Música 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 Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche, el otro al amanecer. Música Ya llegué, ya estoy aquí, por qué andas preguntando, ya llegué, ya estoy aquí, por qué andas preguntando, por por ahí andas diciendo, que por qué ando suspirando, que por ahí andas diciendo, que por qué anduve llorando, le diré primero que no, si acaso ando suspirando. Música 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 Música